¡Suscríbete al canal! 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 Porque si sabes, déjame saber en los comentarios Porque me recuerda a la tía Lauri y a Max Pero está bien bonito, me encanta Y el siguiente es este Y este es un oso hormiguero Vean eso, este está precioso Es un oso hormiguero Trae una línea en negro, líneas en blanco Trae su super cola Y ahora sí vamos a ver este de cuándo es Y este es Del 7 de noviembre De 1997 Igual acá dice Ants, se llama Ants, hormigas Y es de 1998 acá Acá dice 1998 y acá dice 1997 Y se llama Hormigas, Ants Porque es un oso hormiguero Very cute Está super lindo, este me encanta Este me gusta Se ve como bien diferente Y vean su piquito aquí Quiero una hormiga, yo no soy una hormiga Ok El siguiente es este Y este viene siendo una cacatúa Y este se llama Cucu creo Sí, se llama Cucu Y este Este es del 5 de enero de 1997 En la parte de acá dice 1998 De hecho, acá dice 97 1997 Y en esta parte dice 1998 Entonces sí, este es uno con error Y está precioso Este es así como que todo blanco Y en la parte de abajo de las alitas Tiene rosa Y su pelo tiene rosa Entonces es una cacatúa Y está bien bonito Ese me encanta El Cucu Se llama Cucu Cucu Y ven, este es un osito Como tipo tie-tie Este me encanta Me encanta cuando lo sacaban Así como de tie-tie Sacaron también el camaleón Y no me acuerdo con el otro El caballito de mar me parece Y creo que sacaron otros más Que eran así como tipo de tie-tie Y se me hacía muy padre Esto lo saltaban como que No sé, como coloritas Así se me hacen muy padres Y como colores muy neones Entonces este Me encantaba cuando lo sacaban así No eran así como Por ejemplo como este Que es un color que un conejito tendría O como este Que es un color que un pingüino tendría Y eso eran así como que más cómicos Pero no sé Este me hace bien precioso Y este se llama Vamos a ponerme los dentes Laurita, madre de Dios Luego no veo nada Este se llama Sammy Y este es de 1999 Y se llama Sammy So cute Este me gusta Me encantan sus colores Pero sí Es este Sammy Y bueno pues Esos fueron los que Les muestro en esta ocasión Espero que les haya gustado este video Déjenme saber cuál fue su favorito Yo en esta ocasión Creo que este es mi favorito El Cuckoo Se me hace precioso el Cuckoo Déjenme saber ustedes Cuál fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho mis hermosos Y déjenme saber Cuál fue su favorito Bye mis hermosos